...y nada, esperamos un partido duro, un partido que por el terreno de juego no se va a poder jugar al fútbol muy bien, que digamos, un partido directo, pero esperamos ganar. Buenos días, pues somos los casetes de primera y este partido se nos presenta un poquito complicado, pero vamos a intentar luchar por ahí para ganarlo, pues nada más. ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Juan! ¡Vamos, Juan, Juan Marcos! ¡Vamos, Juan Marcos! ¡Otra vez! ¡Ven a pasar! ¡Voy a estar encima! ¡Venga, Juan! ¡Vamos, Juan Marcos! ¡Arriba el novio! ¡Arriba el novio! ¡Arriba! ¡Venga, Juan Marcos! ¡Venga, Juan Marcos! ¡ ее Estados Unidos! ¡Venga, Juan Marcos! ¡Venga, Juan Marcos! Que áunda punta de están atrás. Eso es! ¡Venga a ver! A ver si empatinamos. Venga a sitio venga 씨! Vuelve Calabanca, vuelve! Dani las tantas. Venga vas a estudiar esto ni hacer. Tocamos, tocas. ¡Eso es! Que quede ser voluntaria. Venga, vengan. ¡Está muyelenlo! Darío se va a hacer. ¡Venga, ayuda! ¿Quién ayuda? ¡Davi! ¡Dale ya! ¡Cuidado! ¡Vamos, pide! ¡Vamos, pide! ¡Ya! ¡Sitio! ¡Venga, recuperamos a Antonio César! ¡Cobá! ¡Cobá, la gente! ¡Arriba fuerte! ¡Arriba, Canavaca! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Va, va! ¡Bien va a estar! ¡Bien va a estar! ¡Bien va a estar! ¡Venga, va, marido! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Dale un poco! ¡Traúl! 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 ¡Aquí es campo! ¡Uno, tu manda! ¡Dos, dos! ¡Traúlo! ¡Aquí hay voz! ¡Vá, vá, vá! ¡Marco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Felility! ¡Eso, mira! ¡Viva! ¡Roo! ¡Aquí hay voz! ¡Viva, la gente! ¡A ver qué pasa! ¡Viva! 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 ¡Otis! ¡Marco! ¡Tenemos que mojar! ¡Tú sin marca! ¡Escúchate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos niños! ¡Vamos! 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 ¡Vamos rápido! ¡Que la pide! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasad! ¡Pasad! ¡No compliques! ¡Mira Pablo! ¡Contermine! ¡Fuera! 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 ¡Soleta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que te ha ganado! ¡Vamos atrás ahí! ¡Soleta! ¡Eh no! ¡Ahí está la barrera tú! ¡Soleta! ¡Mírame! 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 ¡Escäre, hurry, David! ¡Salem y va! ¡Truñades! A ver, travelled salvo. ¡Ven a ver quién entra! ¡Mírame! ¡Venga, vamos! ¡Ve a Villalba! ¡Ve tú a garmana! ¡Fuéボ, praying! ¡Bien!anu! ¡Venga, ponemos! ¡Grav Pirro Carí, To Pietro! ¡Carlo es el colóctico, doctor! ¡Te va! ¡Bien! 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 ¡Bien Dani! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos tocadas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien Manu! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! ¡A una! ¡Vale! ¡Como Chechu! ¡Fuera! 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 ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos encima, eh! ¡La espalda, Christian! ¡La espalda, Christian! ¡Vale, vale, vamos! ¡Vamos encima! ¡Por el vuelo! ¡Bien, Arby! ¡Bien! ¡Vamos rápido! ¡Vamos rápido! ¡Vamos! ¡Arriba, Christian! ¡Arriba! ¡Banda! ¡Pablo! ¡Ábrete! ¡Venga! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí! ¡A la mar lo he visto yo! ¡Lo he visto yo aquí en el escual! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vale, vale! ¡Vamos encima! ¡Vamos encima, eh! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Ahí! ¡Bien! 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 ¡Ahora! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Wow! ¡Se ha hecho un hit! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, vale, va! ¡Va, acá lo va! ¡Aquí va! ¡Vanda, banda! ¡Sac na' que banda! ¡Vamos! ¡Venga, vas! ¡Marco, vamos, eh! ¡Puete! ¡Vamos, eh! ¡Puete solo! ¡Puete, pero continúa! ¡Ganel! ¡Eso es solo! ¡Vamos, eh! ¡Eso es solo! ¡Done, Rito! ¡Marco Arqueltra! ¡Marco Arqueltra! ¿Qué hago un día? ¿Qué estoy diciendo? Vamos a ver Zule ¡Vamos! Vamos a estar atentos eh ¡Mira Dani! Bien Dani ¡Bien! ¡Bien! ¡Así vamos! Soleta pide, Soleta pide. Vale, 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 vamos. Véngalo. A ver, nos pegamos, ¿qué? ¡Manu! Señor, pégate. ¡Pasó, Antonio! ¡Pasó! ¡Yo, yo! ¡Eh, ahí te! ¡Uhhh! Vale, vale, vale. ¡Aquí está! ¡Va! ¡Vamos atrás, atento! ¡Eh! ¡Va mi palo! ¡Eh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Aquí está, eh! ¡Va! ¡Va! ¡No en el manquilloso es frío, está jamás. ¡Va, reza! 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 ¡Abre, reza! Es quien entra, detrás es tú. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale rápido! Mira la misma. ¡Vete, vete! ¡Vale! ¡Presioname el saque! ¡Muchas promedores! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mira! ¡Vale! 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 ¡Bien, vi bien! ¡Vane! ¡Vale! ¡Vale, ve! ¡Vale! ¡Vale! ¡Voy! 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 ¡Voy, mi mano! ¡No te laes! ¿Qué? Un segundo. Hay como nos pica mano. Hay que verlos. ¡Voy, no! ¡Voy! No воды, no воды... ¡Ah! Bueno, pues... Eso es una nota que me va a centrarla. Se la hizo el polvo. ¡Va, venga, vamos, venga, va, eh! Y yo, estaba por allí. Ellos entran, las personas... ¡Venga, vamos, vamos a tocar! ¡Vamos, venga, vamos! ¿Qué cancha, eh? Se la ha roto, ¿qué? ¡Jesús! ¡Venga, mando! ¡Venga, salimos! ¡Vamos, Lidia! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, síguenos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Sacri! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡A ver! ¡Vale, vale! ¡Vale! Bien Antonio, bien, suéltala. Bien, Raúl. Salimos, Dani. Dale Dani, sale. La cubre, la cubre. Vale, muy bien, vamos, venga. No. Vamos, Juanra, lúchala, Juanra. No se puede ir, me queda un lujo total. ¡Mete, mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mira la banda! ¡Mira, vamos! ¡Mato! ¡Muy bien, son griles! ¡Mete! 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 ¡Venga, va! Voy solito, vamos atrás. ¡Venga, va! ¿Tu cambio? ¡Refle! si tú me dices vamos a empezar vale, vale está entrado no, es que no lo quiere venga, ve campeón campeón vamos a trabajar vamos a trabajar yo que baje a alguien Va Choleta ahí, vamos a ir a la barrera, eh. Venga, va. Señor, Señor. Señor, Señor, que da aquí la falta. Señor, Señor, que da aquí la falta. Señor, Señor, que da aquí la falta. 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 ¡Eh! ¡Marvin! ¡Manu! ¡Pégate ahí, hostia! ¡Pero pégate! ¡Pero pégate! ¡Manu! 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 ¡Pero ahora mismo tú! ¿Quieres que venga otro? ¿Están ahí? ¿No se aclaran? Pues yo, ¿qué me ha hecho? ¡Marvin! ¡No coge chico, eh! ¡No coge chico, eh! ¡No coge chico, eh! ¡No coge chico, eh! ¡체 что se ha hecho con edad de thofe! ¡Inclusto suynos! Por ser libre agua. ¡Selo amarillo.